¡Largaron el premio Gran Toscana, segundo turno! Sale rápidamente a hacer la delantera el 9, Yeji Razón saca ventaja sobre el número 1 de Manny. Cerca lo viene haciendo Il-Sinca de Benjamin. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 9. Yeji Razón acciona con el pescueso de ventaja sobre el número 1 de Manny. Se viene arrimando el 6, no está mal. La cuarta posición abierta, viene avanzando el 8, Dancer True. Por dentro el número 5 de Benjamin, más abierto lo hace el 13, Tenacious Raman, en mitad de codo. Con el puntero el número 9, Yeji Razón acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el número 1 de Manny. Abierto el 6, no está mal. Gana terreno abierto el 8, Dancer True. Desde el fondo lo viene haciendo el número 13, Tenacious Raman. Pasan por la señal de los 600, los participantes de la novena. Vueca en el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 9, Yeji Razón. En la vanguardia mantiene ventaja sobre el número 1 de Manny. Ha abierto, viene atropellando el 8, Dancer True. Desde el fondo lo viene haciendo Il-14, Mutak Barry. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Sin lucha, pasa a comandar las acciones. El número 14, Mutak Barry. Va estirando la ventaja sobre Il-8, Dancer True. La tercera posición para el 9, Yeji Razón. Último a 100 metros de carrera. El 14 corre firme en la vanguardia. Pocos metros para el disco. Sin por el 14, Mutak Barry con apreciable ventaja. Sobre el 8, Dancer True. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.